Ahí está. Seguimos en vivo desde Frailus Beltrán y vamos a hablar con el principal protagonista, la verdad. Felicitaciones, Intendente Mariano Caminelli. Bueno, bueno, muchas gracias. No, no, el protagonista es el pueblo de Frailus Beltrán, que necesitaba tener su pasarela, tener su paseo, y bueno, espero que les haya gustado. El acto estuvo hermoso, emocionante, y lo dijo Monasterolo, lo del símbolo. Realmente es mucho más que una simple obra vial necesaria, es un símbolo. Es un símbolo de la ciudad, y la verdad que cuando ocurrió el siniestro, nos dolió muchísimo a todo, a toda la comunidad. Fue encima en un momento muy duro, la primera etapa de la pandemia. No sabíamos si lo íbamos a lograr, pero bueno, antes de transcurrido un año ya lo hemos logrado. Hablábamos durante la transmisión en vivo que hicimos, de que Beltrán y sus dificultades económicas conocidas, pero a las obras públicas que se están desarrollando, le sumaron la pasarela sin dudarlo. Sin dudarlo, no podía quedar así, no era posible. Realmente era un retroceso enorme y un dolor en el alma, entonces esto se lo teníamos que devolver a nuestra ciudad. Acaba de ser reabierta la Ruta 11 después del acto, ya los que pasan están viendo la nueva pasarela iluminada de noche. Sí, sí, ya está. Ya llegamos, estuvimos hasta las 3, 4 de la tarde, ultimando los detalles y ya está. Todo lo que teníamos que hacer lo hicimos y bueno, llegamos bien. Le voy a pedir a Irene, que está en cámara, que gire hacia allá y muestre el banco que está. ¿Podés mostrar el banco que está ahí a tu izquierda? ¡Pasé, Mónica! Mirá, se ve, ahí está, ¿ve? Ustedes pueden ver, este banco que les estoy mostrando es uno de los muchos que hay en todo el nuevo paseo, porque además del estacionamiento a 45 grados, que también se inaugura, es un paseo. Y ya lo están usando los vecinos. La gente ya lo está usando, lo está usando antes de que lo inauguremos, porque esto tiene un largo de 300 metros, más los 250 metros que hicimos el año pasado. ya tenemos un lindo tranco y una recuperación de espacio que antes no teníamos, ¿no? Estéticamente muy bonito, ¿eh? Sí, yo creo que quedó bien, quedó muy bien. Claro, antes había solo pasto, algunos árboles y nada más. Nada más, nada que ver. No, no, le cambia, creo que le cambia la cara, le cambia la cara a la histórica Ruta 11 en el tramo de nuestra ciudad, ¿no? ¿Emocionado el recuerdo de tu amigo Mauro? Sí, digamos, cuando yo veía las imágenes del momento del siniestro, como siempre él laburando y poniéndole el hombro a las peores situaciones, y me parecía que merecía un homenaje y sinceramente lo hice como algo personal, porque lo sentí así y tenía ganas de tenerlo presente, pero que también la gente recuerde lo mejor de Mauro, su esfuerzo y su amor por la ciudad. Tal cual. Intendente, muchísimas gracias por esta nota, felicitaciones a usted y a todo el equipo por esta obra nueva, tan emblemática para la ciudad de Fralíos Beltrán. Algunos se preguntarán por qué estamos aquí, bueno, yo quiero muchísimo a la ciudad donde crecí, porque yo soy de Beltrán originalmente, toda mi niñez y mi juventud la viví en Fralíos Beltrán, así que para mí también la pasarela es un símbolo de referencia y estoy muy contento y orgulloso de esta nueva obra. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y gracias a Irene en las cámaras.